Estamos contentos, estamos felices. Empezó la lluvia aquí en mi campo, El Rubio, San José de las Matas, República Dominicana. Aquí estamos, contentos, felices. Para esas personas que están lejos de aquí y no pueden ver esta lluvia en vivo, bueno, aquí les dejo este video. Daniela, ahí está tu casa, Daniela y Vladimir. No. Es tan lluvia. ¿Cómo se puede ver? Así están nuestras montañas, cubiertas de lluvia. ¿Te gusta, mamá? ¿Te gusta, mi amor, la lluvia? Sí. Mamá está feliz con la lluvia también. Está lindo y hermoso. Está lindo, bello y hermoso todo, ¿verdad que sí, mi amor? Sí. Miren los mangos de mi casa. Hacía unos cuantos meses que no llovía aquí. Gracias a Dios, hoy es el día que nos tocó esa lluvia. Bendiciones de Dios. Aiden y Mia, ¿le gusta mucho la lluvia? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Con sorprendente está lloviendo y la agua y mucho, y las flores. Y cuando la agua venga, las flores se ponen grandes. ¿Las flores se ponen grandes con la lluvia? Sí. Bueno, señores, así o más hermoso, bendiciones para todos. Solamente quería dejarles saber que aquí está lloviendo. Sí. Vamos a seguir viendo la vida linda, bella y hermosa. Bendiciones.